donde se le investiga de varias líneas de investigación sobre la dudosa compra de siete hospitales móviles de los cuales, mediante procesos realizados a empresas de dudosa capacidad y se pagó el 100% del valor sin ninguna garantía. Y aquí están los elementos de la Agencia Técnica de Investigación tratando de convencer a los guardias que los dejen ingresar porque van hacia la vivienda del señor Marco Bográn, exdirector de Inves, que está siendo investigada por la unidad fiscal del Ministerio Público, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública. Aquí podemos observar la gran cantidad de vehículos, la gran cantidad de elementos de la Agencia Técnica de Investigación y fiscales del Ministerio Público, donde en este momento se dirigen hacia la casa del señor Marco Bográn, acusado por los delitos de fraude, abuso de autoridad y normalización de caudales públicos. También aquí se va a comprobar si realmente esta certificación médica donde se presentó un abogado, donde señalan que él es positivo de COVID y por eso no se presentó a la audiencia, no se presentó a la audiencia, van a verificar si realmente el señor Marco Bográn está... Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Si está con COVID-19. Mira acá, mira acá. ¿Por qué no nos dejan entrar, amigo? ¿Por qué no nos dejan entrar? Ya le vamos a abrir la puerta. Ah, vamos a abrir la puerta acá. Ah, vaya pues, vaya pues, vaya pues, vaya pues. Vamos acá. Aquí están los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Mire qué montón de trabas para poder ingresar a este sector donde los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal van a secuestrar documentación del señor Marco Bográn sobre las supuestas irregularidades en la compra de algunos hospitales móviles. Asimismo, hemos visto a la policía militar también del orden público presentes en este lugar y los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal donde ya en unos minutos vamos a ingresar para poder comprobar las actividades que en este momento está haciendo la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿A quién no lo vas a dejar a ingresar? Ya va, ya lo voy a ingresar. Ya lo voy a ingresar. Líder, venga líder. Ya lo voy a ingresar. ¿Tenemos que estar ahí? Ya, ya. Ok, ok, muy bien, muy bien. Ya nos van, ya nos van a dar autorización, dicen. Ya nos van, ya nos van a dar autorización. Vamos a ver. Vamos a ver, en este momento aquí están ya algunos agentes de la ATI ya han bajado en este lugar, ya se han desplazado a pie mientras otros aquí se encuentran en la entrada principal de la residencial donde vive Marco Bográn, exdirector de Inves, donde aquí va, aquí va, aquí va una doctora también, miren, doctores, doctores del Ministerio Público de Medicina Forense, también de la Agencia Técnica de Investigación, ellos ya, ya salieron en este momento, quizás ya pudieron verificar cómo está la situación de Marco Bográn, si es que realmente se encuentra acá. Se encuentra Marco Bográn acá. Se llama el director. Ah, correcto, está bien, está bien. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Aquí, aquí esperamos. Lo cierto es que en este momento los elementos de la Agencia Técnica de Investigación desde horas muy tempranas han hecho varias visitas a diferentes secretarías de Estado, asimismo a INVES, donde han secuestrado documentación, se habla de 11 líneas de investigación en diferentes secretarías, Secretaría de Salud, Secretaría de Finanzas, sobre las compras de otros insumos. En esta pandemia que está azotando el país, donde al parecer hay irregularidades, sin embargo, son los entes que en este momento están investigando cómo está la situación, cómo están estas compras, quieren ya fortalecer ya estas líneas de investigación con el fin de presentar requerimientos fiscales contra las personas involucradas en estas compras dudosas. Los siete hospitales móviles de los cuales se adquirieron de mediante procesos realizados a empresas de dudosa capacidad y se pagó el cien por ciento del valor sin ninguna garantía. Es por eso que la Fiscalía, conjuntamente, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, conjuntamente con la Agencia Técnica de Investigación Criminal y otros entes ya se han desplazado hacia la vivienda de Marco Bográn. Dificultades tuvo la Agencia Técnica de Investigación para poder ingresar, sin embargo, al final, ya unos fiscales ya se han hecho presentes a esta residencia y estaremos pendientes de lo que ha decomisado el Ministerio Público conjuntamente con la Agencia Técnica de Investigación Criminal donde siguen la pista, siguen la pista de todos los procesos que realizó el titular, el extitular de inversión estratégica de Honduras, Inves Marco Bográn, mientras estuvo a cargo de las compras de emergencia por el COVID-19. Cabe señalar que la Agencia Técnica de Investigación Criminal citó para hoy, a las ocho y treinta de la mañana, a Marco Bográn, sin embargo, su operador legal presentó un certificado médico donde señala que no se puede presentar porque es positivo de COVID. Aquí estamos pendientes una vez que los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal nos den el ingreso a esta vivienda, a esta colonia principalmente, para posteriormente trasladarnos hacia la vivienda donde ya comenzaron el secuestro de documentación para fortalecer las líneas de investigación sobre la compra de los hospitales móviles por parte del exfuncionario Marcos Bográn, el director de... Buenas Ya lo vamos a dar a entrar porque están haciendo todo el mecanismo del cierre de todo y ya lo voy a dejar un ojo yo también. Ok, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Gracias. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, aquí estamos nosotros. Aquí estamos. Aquí estamos esperando que nos autoricen el ingreso a la colonia, a la residencial Villas del Molino donde en este momento los agentes de la ATIC ya están haciendo el secuestro de documentación en la vivienda del señor Marco del señor Marco Bográn.